... ... ... ... ... Ellos se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Frontean con pitos La hostidad que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada Niggi tu vida no vale na' Así que evítense un problema si no quieren dejar de respirar Ellos se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Frontera compito la usida que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada negra y tu vida no vale nada Así que evítense un problema si no quieren dejar de respirar Aca Lirica for Jace, me tiro en el sofá pa' prender un Haze Y burlarme todas las frecas que en sus vocales cabezas Que si es por mí lo reviento como quiera Porque no ha existido un lobo que se mete en su perrera Anda pistola y el gatillo usted no jala Toda la mierda que me tira a mí en la verga me resbala Yo soy explícito como chaleco antibalas Yo un día me pongo bruto y lo aprendo con flotching bala Pele año nuevo a todas esas vacas y los lechones Ya llegó su pesadilla darle clase en pizarrones Tírenme en grupo como quieran todos cabrones Y juntándolos a todos y todos hacen unos maricones Yo me he pegado niggas pero de hace rato Que si quieren medir fuerza tengo verso por un buen rato Que aunque tengan el pie grande no caben en mis zapatos Pero si quieren problema que se forme el de esa casa Ellos se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Fronteja compito la jocida que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada niggas y tu vida no vale nada Así que evítense un problema si no quieren dejar respirar Y es que es fácil decir que son buenos Ellos se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Fronteja compito la jocida que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada de que tu vida no vale nada Así que evítense un problema si no quieren dejar respirar Y es que es fácil decir que son buenos pero no se meta a mi terreno Que yo comencé este movimiento si se pone enfrente le cupo veneno No se me estando yendo en la ruta te lo juro me pongo hijo de puta No me saques pistolas y ciudades te tembla la mano si tu no ejecutas Que la calle se hizo pa' valiente tienes que tenerlo muy pendiente Que después que me tira la piedra no venga de paso pelándome el diente Y yo se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Fronteja compito la jocida que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada de que tu vida no vale nada Así que evítense un problema si no quieren dejar respirar Ellos se creen que son maleantes pero ninguno es de nada Fronteja compito la jocida que nadie se atreve a usar Nosotros hacemos una llamada de que tu vida no vale nada Así que evítense un problema si no quieren dejar respirar No No No